Hola, mi nombre es Rodrigo Rueda, pertenezco al grupo de equipos de construcción general de Caterpillar. Hoy vamos a hablar sobre la nueva generación de mini excavadoras CAT. En particular vamos a revisar las prácticas de mantenimiento que te van a ayudar a mejorar la productividad de tu máquina y asimismo te van a ayudar a reducir los costos de posesión y operación del equipo. La inspección alrededor del equipo y el mantenimiento diario son esenciales para sacar el máximo rendimiento de su mini excavadora de nueva generación. Estas actividades es bien importante hacerlas antes de inicio de la jornada laboral y antes de descender el equipo. En la inspección diaria que debemos hacer del equipo vamos a revisar los vástagos de los cilindros hidráulicos, que no haya daños o fugas. Revisamos las conexiones de todas las mangueras hidráulicas, que tampoco haya fugas. Si hay fugas vamos a corregirlas. Revisamos la herramienta de trabajo, que no hayan daños o desgastes anormales en la cuchilla. Revisamos los pasadores, que no haya ningún problema en lo que son bujes y pasadores. En la estructura también vamos a revisar que no haya ninguna fisura. De nuevo, fugas en las mangueras hidráulicas. En el tren de rodaje vamos a revisar la oruga, que no haya cortes o algún daño o desgaste anormal en ella. Es muy importante revisar que no haya material compactado en medio de la oruga y el tren de rodaje, el bastidor. Vamos a revisar el tren de rodaje por fugas o cualquier daño, tornillería suelta. En la cuchilla frontal también vamos a revisar la cuchilla, que no haya en las herramientas de corte, que no haya desgaste anormal o alguna fisura. En el compartimiento del motor vamos a revisar los niveles. Nivel del líquido refrigerante, nivel del aceite hidráulico. Revisamos el separador de agua. Si hay bastante agua, vamos a hacer el dreno. Revisamos el indicador de obstrucción del filtro, que no esté tapado. Si hay que hacerle mantenimiento al filtro lo vamos a hacer. Evacuamos cualquier material grueso que haya acá. Vamos a revisar que no haya ninguna fuga en el motor. Revisamos el nivel del aceite, que esté dentro de los parámetros normales. Si fuese necesario agregar aceite, lo vamos a hacer. Está bien. Que no hayan fugas de nuevo. Vamos a revisar el panel del radiador, que no haya ningún daño, que no haya suciedad acumulada. Si hay suciedad acumulada la vamos a retirar. De nuevo fugas, que todo esté bien. Y posteriormente nos vamos a la cabina. Inspeccionamos que no haya ninguna suciedad acumulada en la cabina del operador. Levantamos el tapete, sacamos cualquier suciedad que haya de ahí. Y de nuevo revisamos que todos los indicadores estén en posición.